Seguimos con La Dimira La Una Caso por ejemplo de los funcionarios de Polichacao Por aquí me pasaron el caso de un De un ciudadano de apellido Ugas que parece que ya se le cumplió La pena y está detenido O tiene una boleta de descarcelación Ya vamos a hablar de eso Pero para nombrarte lo que me pediste del correo Que no tiene estómago frente a la injusticia Pues yo tampoco lo tengo Porque soy firmante de la constitución y fui vicepresidente De la Comisión de Derechos Humanos que tú Presidiste en la ANC del año 99 Aquí hay un Correo que es el que Por el cual tú vas a recibir denuncias Que es el denuncia.fiscalia.arroba.mp.gov.be Voy a repetirlo Denuncia.fiscalia.arroba.mp.gov.be Exactamente Ahora la pregunta de la ciudadana Sobre el caso de los Polichacao Y yo te pregunto en general ¿Por qué funcionarios directivos De cuerpos policiales Desoñan las órdenes de jueces De tribunales No cumplen con esta Por lo menos de acuerdo a las denuncias Que uno recibe ¿Por qué ocurren estas cosas? Mira yo tengo un principio ¿No? Vladimir Y lo he defendido Antes Como un simple activista De derechos humanos Me tocó ser En una etapa histórica de este país Coordinador Legal De la comisión Por la justicia Y paz de Petare Que a pesar de que tenía Su epicentro Lo dirigía Lo lideró Lo fundó Matías Camuña En Petare Sabes que tenía Un Sí, eso lo conocemos Un raigambre nacional Pero escucha Te puedo hablar de esa época Y antes de esa época He sido defensor De un principio Que es el siguiente El Poder Judicial Al Poder Judicial Se le debe respetar En todas sus instancias De hecho Los operadores de justicia Como tú bien lo sabes Somos un cuerpo Integrado En uno solo Que sería En este caso Ministerio Público Que lidera la acción penal Que tiene La cualidad Vladimir Yo quiero darle Ahora un valor agregado No solamente Liderar la acción penal No solo la de investigar Sino también La de ser Proactivo En que Venezuela Cada día se fortalezca Como Estado Democrático Mira lo importante Del Ministerio Público Dependerá muchas veces Lo que haga o no Un Ministerio Público Para que un Estado Se considere o no democrático Para mí En una época anterior El antiguo Ministerio Público Le hizo un flaco servicio A la democracia Por lo que ya sabemos Por lo tanto En honor a eso Que te comento Mira Como te lo dije Siendo defensor del pueblo Aquí cuando me comentabas Algunos casos Lo diré ahora Todo ciudadano Que tenga una boleta De escarcelación Sea cualquier caso Porque es que veo Que se carteliza Con un caso Y que vamos a hablar De aquel Ser humano Que no tiene Padrinos políticos Ni redes mediáticas Ni Vladimir Alauna Un prestigioso programa Como el tuyo O Este Cualquier otro programa En BTV O en Televen O en Benevisión Etcétera En cualquier canal En TV Etcétera En radio Que será de ese ciudadano Que teniendo una boleta De escarcelación No lo liberan Oye Allá En la policía municipal Del Tigre Allá En la policía municipal Pero si este caso Tiene respuesta Te aseguro que los otros casos Se resuelven Pero es que ha habido Respuestas ya en varios De esos casos Y por qué en este caso En el particular No se resuelve Ha habido y habrá En ese caso Por ejemplo Recientemente Nosotros hemos conversado Todos esos casos Es un pool de casos Vladimir Que poco a poco Han ido Este Dándosele Respuesta y solución Como debe ser En un estado de derecho Por lo tanto Yo si estoy de acuerdo Sin cartelizar Uno u otro en particular Todo ser humano Ciudadano Que tenga Emanado Una orden De un tribunal Para ser escarcelado Este donde esté Pero tú lo dices Y no se cumple Perdóname Perdóname Se cumple Se ha ido cumpliendo Lo que pasa es que tú Lo que pasa es que tú En este momento Hablas de este Porque los otros De los cuales hablaba antes Ya se resolvieron Y se van a ir resolviendo Y hay otros por ejemplo Se van a ir resolviendo Pero fíjate tú que pasa Una pregunta Sobre este caso ¿Tiene una sanción Aquel funcionario Que desoiga Una orden De un tribunal Por ejemplo Un director De una cárcel O de un centro O de una policía Que no cumpla Con una decisión De un tribunal Debe ser sancionado Sí o no O debe ser investigado Sí o no Por el Ministerio Público La línea de pensamiento Que tengo Todos los casos No son idénticos Y deben revisarse Todos Sobre estos temas De pronto se dice Que tienen boletas De escarcelación De pronto se dice Que hay Una contradicción En el tribunal De la causa Porque hubo Una apelación Etcétera Es decir Te estoy generalizando O no te estoy hablando De ese caso en particular Todos tienen matices Pero hay un principio Rector Quien tenga una boleta De escarcelación Firmada Debidamente Sellada Por un tribunal De la causa Simple y llanamente La persona Tiene que ser Liberada Y así Ha venido ocurriendo No solo En el caso Ponte Conocido anteriormente Que ya nadie habla De Yongo y Cochea Sino de Campesinos Trabajadores Y cualquier Ser humano Que haya Pasado Por este sistema Ahora Lo importante Vladimir Es que Haya Como en efecto Lo hay ahora Confianza En las instituciones Que hacen justicia En Venezuela Particularmente En el ministerio Público Por ejemplo Nosotros hemos observado Que ha aumentado La confianza En el ministerio Público ¿Por qué? Oye Por las denuncias Que vamos recibiendo Ha aumentado Esa Esa Celeridad En la atención A las personas ¿Verdad? No solo En las fiscalías Superiores En los estados Sino también En las direcciones Yo le he dado Una instrucción A los directores Generales A los directores De línea A los coordinadores Las personas Tienen que ser Atendidas No importa Que vengan Con un caso Que no le corresponde Supóngase usted A esa dirección A ese ministerio A ese ministerio Se le remite Se le coordina Y como debe ser Y yo creo Que esa es La gran Vamos a decir Transformación Que está viviendo Nuestro ministerio Público Y que yo aprovecho En esta semana Aniversaria Felicitar A todos Nuestros trabajadores A todos Nuestros funcionarios Hombres y mujeres Que han dado Todo Por transformar El ministerio Público En estos primeros 100 días Que se le ha recobrado Sin lugar a dudas Una altísima confianza Y ha logrado Un alto perfil No solo nacional Vladimir Internacional también Porque hemos logrado Una gran victoria Moral Política Ética Con nuestra participación Digna De igual a iguales Con nuestros colegas En la asociación Interamericana De ministerios públicos Héctor Pérez Te dice Por aquí Tres meses Y muy poco Para revisar auditorías De años Con resultados En PDVSA CIRGO Cadivi Etcétera Me parece Que el SEBIN Ya tenía Sus investigaciones Realizadas Engavetadas Y ordenaron Ponerlas Algunas en el tapete Por la guerra interna Del PSU Dice Héctor Pérez Totalmente falso Porque eso no tiene Que ver con el SEBIN Eso no tiene Que ver con Gavetas Ya lo dije El que escribe Seguramente tiene Algún amigo gerente Privado de libertad O algún empresario Prófugo Privado de libertad Perdón Huido Fugado del país Seguramente El que lo escribió ¿Por qué? Chico ¿Por qué tú piensas Que tú el que escribe Fuga eso? ¿Por qué no? Porque lo hace Con toda la complicidad Este fíjate Aquí Cuando nosotros Comenzamos a hablar De todos estos temas Iban surgiendo Las investigaciones Iban llegando Esto es lo bueno Vladimir De lo que Estoy tratando De explicarte Porque si fuera así Como él dice Perdón Si fuera así Como él dice ¿Por qué no ocurrió Eso en 10 años Vladimir? ¿Por qué no ocurrió En 15 años Vladimir? Ah entonces ocurrió En 3 meses conmigo Bueno que sigan corriendo Así 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 Un tuit por aquí Un tuit por aquí ¿Por qué la ley de odio No se explica a funcionarios del gobierno que insulten Y ofenden? ¿Por qué tampoco se explica En el canal BTV Francisco Codazzi? Mira Los crímenes y delitos de odio Están tipificados Por grupos de trabajo En Naciones Unidas Y tienen que ver Cuando Hordas Organizadas Atacan a una persona Por su color de piel Por su manera de pensar Por su posición política Ideológica Por su religión Por su religión Tú como activista Por su creio político Religioso Incluso en Venezuela Entre abril y julio Vladimir Ese trabajo Lo documentó Como nadie La defensoría del pueblo Llegaron a matar A 6 personas Por esas razones Que tú estás mencionando Y que yo te he apoyado Y han herido A 30 El más célebre De todos Orlando Figuera Pero no es el único Entonces no puede ser Que ahora se diga Que porque se quiere Acabar con la impunidad Fíjate tú Acabar con la impunidad Se diga Que eso es porque EBTB O porque Globovisión O porque fulano Perensejo No se puede El lenguaje en los medios El lenguaje Que promueve el odio ¿Habrá manera de parar eso? Pero perdón Es que yo creo que todos Tenemos un deber allí ¿Por qué? Porque el deber ¿Cuál es? Primero La tolerancia El diálogo La concordia La diplomacia personal Oye mira Hay un problema Vamos a solucionarlo Por la vía de la conversación Siempre tendrás Mi mano amiga El pueblo de Venezuela Modestamente Un grano de arena En función de ello Te tengo que despedir ya Tare Pero una última pregunta Que no te me vas a decir Es la mano amiga No enemiga Con esta pregunta Que te voy a hacer Rafael Ramírez Tú que lo conoces Militarse con el PRB Todo eso ¿Es un revolucionario O no lo es? No Pero fíjate Es que te dije No me vas a llevar Fíjate que fueron Tres preguntas Todas igualitas Más un tweet Cuatro No vengo aquí A personalizar con nadie Sobre nadie Sino ser propositivo Este es un programa ¿A favor de qué? De la justicia De la paz De la decencia De la credibilidad Y te digo rápido He tenido varias responsabilidades En el país Tú lo sabes Me tocó ser diputado Al Congreso Constituyente Asambleísta Gobernador Ocho años Exitoso Con las más grandes Referencias positivas En mi estado Anzuat Y querido Quien saludo Defensor y fiscal Tú nunca vas a visitar De mi parte Y no lo verás Ser una Punta de lanza Para el conflicto Para el encono Para guerras intestinas Por eso te lo quise aclarar Al principio Esto es una lucha Una batalla Por la ética Por la decencia Por la justicia Y te advierto Son muchos más Pero muchos más Muchos más Los que apoyan Una lucha como esta Que no es individual No es mía Es del presidente De la república Nicolás Maduro Es de los poderes Públicos nacionales Es de Vladimir Villega Te incluyo Es de tu hermano Ernesto Es de todos nosotros Para lograr que Venezuela Sea verdaderamente Un país democrático Pacífico Y podamos vivir en paz Te agradezco mucho Por tu participación Al programa Gracias a Tareguilas Álpica